Estados Unidos es famoso por sus avances tecnológicos, pero el último invento de la marina del país ha dejado al mundo con la boca abierta. Tras los rumores de una investigación ultrasecreta, se reveló que la marina creó algo tan avanzado y poderoso que es prácticamente imparable. Las implicaciones de esta tecnología son asombrosas, y las posibles consecuencias bastan para inquietar a cualquiera. A medida que aumentan las tensiones entre las naciones, se intensifica la carrera por desarrollar tecnología militar de vanguardia, pero la creación del ejército estadounidense no se parece a nada de lo que el mundo haya visto antes. Estos avances tecnológicos proporcionarán a Estados Unidos una ventaja inigualable en el campo de batalla o tendrán consecuencias trágicas. Con el mundo en tensión, lo único seguro es que el nuevo invento de la marina estadounidense cambiará el curso de la historia. Así que acompáñanos mientras investigamos la revelación hecha por este cuerpo militar estadounidense de que desarrolló una tecnología trabanzada que es imparable. La milicia estadounidense se está transformando como nunca, desde las armas que llevan hasta los misiles que vuelan por encima de sus cabezas. A finales de 2023, los soldados tendrán acceso a 24 armas y sistemas de combate completamente nuevos, todos ellos prototipos o equipos plenamente operativos. Estos 24 sistemas serán la primera piedra del plan del ejército de tierra para renovar todos los aspectos de su armamento y equipamiento de aquí a 2030. Y no nos olvidaremos de la marina del país, cuya responsabilidad es proteger los intereses nacionales en el mar, a la vez que presta apoyo a otras ramas del ejército. Con los últimos avances en tecnología y sistemas de supervivencia, la marina fortificó sus buques de guerra para resistir cualquier posible amenaza. Con semejante armamento y avances tecnológicos en su arsenal, el ejército estadounidense está preparado para afrontar cualquier desafío que se le presente. En marzo de 2023, los mares del mundo albergarán 47 portaaviones totalmente activos operados por 14 armadas diferentes. La NASA de Estados Unidos cuenta con 11 de estos enormes cargueros de propulsión nuclear que pueden albergar hasta 80 casas cada uno, siendo los mayores portaaviones del planeta. Su espacio de cubierta combinado es más del doble del de todos los portaaviones de otras naciones juntos. Pero no hay que dejarse engañar por sus impresionantes cifras. Es probable que solo 3 o 4 de estos cargueros estén listos para el combate en un momento dado. Cada uno puede transportar más de 60 aviones. Incluso los casas FA-18, que tienen un alcance de combate de más de 2.300 kilómetros y pueden llevar dos misiles aire-tierra cada uno. Además de estos portaaviones, la Armada también opera 9 buques de asalto anfibio, que hacen a veces de pequeños cargueros. Estos buques albergan el último casa del ejército estadounidense, el caza furtivo F-35B, del cuerpo de Marines. El F-35B puede transportar dos bombas guiadas con un radio de combate de unas 500 millas, 805 kilómetros. La marina estadounidense también cuenta con una impresionante flota de cruceros y de estructuras de misiles guiados, que pueden operar de forma independiente o junto a los portaaviones. Entre estos buques, los destructores de clase Arleigh Burke son los más numerosos, con más de 70 en servicio activo. Son muy versátiles y pueden transportar hasta 56 misiles de crucero Tomahawk, con los que pueden atacar tanto amenazas terrestres como marítimas. Los de la clase Ticonderoga también son potentes, aunque llevan menos misiles de crucero que los destructores. Ambas clases de buques están equipados con Aegis, su sistema de defensa antimisiles avanzado. Aegis permite una comunicación fluida entre distintas plataformas y puede arrastrar e interceptar misiles balísticos y de baja cota, tanto si apuntan a buques como objetivos terrestres. Además, la marina también cuenta con docenas de submarinos que pueden permanecer sumergidos y lanzar cientos de misiles de crucero Tomahawk contra objetivos terrestres y marítimos. Los submarinos de clase Ohio, con misiles guiados, son los más capaces, ya que transportan hasta 154 de este arsenal, cada uno capaz de alcanzar objetivos independientes a una distancia de más de mil millas y que pueden cambiar de destino en pleno vuelo. Los nuevos submarinos de clase Virginia y Los Ángeles también pueden llevar estos misiles, aunque en menor número. Pero los avances tecnológicos de la armada no acaban aquí. El USS Sunwald es el combatiente de superficie más avanzado del mundo, repleto de características de vanguardia, como un sistema de propulsión eléctrica, un diseño furtivo, un casco rompeolas y la última tecnología de combate. El destructor de la clase Sunwald es capaz de llevar a cabo una amplia gama de misiones. Sus capacidades furtivas le permiten pasar desapercibido tanto en aguas profundas como cerca de la costa, lo que lo convierte en un activo valioso en cualquier situación. Puede que el USS Sunwald esté causando sensación con su tecnología de punta, pero no es el único buque de la flota de la marina sometido a pruebas de nuevos sistemas revolucionarios. De hecho, la marina trabaja actualmente en un arma láser capaz de derribar un avión mientras surca a los cielos. Recientemente han estado experimentando con armas láser e hicieron una prueba en un buque de guerra que fainaba el Golfo de Adén. Su objetivo era evaluar la eficacia del láser de alta potencia para defender a los buques de pequeñas embarcaciones y naves no tripuladas. La prueba fue un éxito rotundo y puso de manifiesto la increíble tecnología de láser de estado sólido que se ha instalado en el USS Portland, un buque de transporte anfibio. Cuando se difundieron las imágenes y videos de la prueba, los espectadores quedaron asombrados al ver cómo el láser incapacitaba por completo un dron aéreo, quemándolo hasta dejarlo hecho cenizas. Este reciente ensayo de láser sólido de alta energía supuso un logro extraordinario para la marina. Era la primera vez que se aplicaba la tecnología láser a nivel de sistema, y los resultados fueron realmente impresionantes. La flota del Pacífico de la Armada publicó una serie de imágenes y videos de la prueba, que mostraban cómo el láser emergía de la cubierta del buque de guerra y quemaba el dron hasta hacerlo desaparecer. Aunque no se reveló la ubicación precisa de la prueba ni la potencia del arma, los expertos creen que se trata de un láser de 150 kilovatios. Basándose en un informe de 2018 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Los expertos en curso de este cuerpo estadounidense con armas láser bien podrían cambiar la faz de la guerra naval para siempre. Con su avanzada tecnología láser, la marina puede ahora defender mejor sus buques y personal contra cualquier amenaza potencial en el horizonte. A medida que la tecnología sigue evolucionando, la marina mantiene su compromiso de permanecer a la vanguardia y hacer que sus buques sean más avanzados y estén mejor equipados para cualquier situación. En otra de sus últimas demostraciones de poder militar, la marina probó hace poco su tecnología láser de estado sólido contra drones aéreos y pequeñas embarcaciones, y los resultados asombraron a los expertos. Este increíble avance tecnológico puede revolucionar la capacidad de la marina para protegerse de posibles amenazas. Las pruebas se llevaron a cabo en el Pacífico el 16 de mayo y proporcionaron a la marina una valiosa información sobre las capacidades del demostrador del sistema de arma SSL. El capitán Kerry Sanders, oficial al mando del USS Portland, donde se probó el arma láser, reconoce la importancia de este logro. Declaró con orgullo que con esta nueva capacidad avanzada estamos redefiniendo la guerra en el mar para la marina. El SSL proporciona beneficios efectivos al combate y aumenta el espacio de decisión y las preferencias de respuesta del comandante, según explica la flota del Pacífico. Con esta tecnología de punta, ahora pueden defenderse de posibles amenazas con mayor precisión y eficacia. El éxito de las pruebas los pone en el camino de implantar la tecnología SSL en otros buques de guerra, garantizando que la marina de los Estados Unidos se mantenga a la cabeza de la innovación tecnológica en los próximos años. De hecho, esta no es la primera vez que este organismo realiza este tipo de pruebas, ya que en 2017 llevó a cabo un ejercicio de fuego real con un arma láser de 30 kilovatios a bordo del boque USS Pons en el Golfo Pérsico. El teniente Kael Hughes, oficial del sistema de armas láser, explicó cómo funcionan estas armas lanzando un volumen masivo de fotones contra los objetos entrantes, lo que las convierte en un formidable mecanismo de defensa. Esta capacidad es especialmente útil en zonas como el Golfo de Aden, donde los boques se enfrentan a amenazas de embarcaciones tripuladas y no tripuladas, así como drones aéreos. En esta región se sabe que los rebeldes Houthi, apoyados por Irán, utilizan embarcaciones teledirigidas llenas de explosivos. El sistema de demostración de armas láser del USS Portland se probó en mayo de 2020 contra un vehículo aéreo no tripulado que navegaba por el Pacífico, y desde entonces se ha perfeccionado con un sistema de seguimiento más eficaz basado en las observaciones de pruebas anteriores. Ahora bien, la marina no se conforma con un solo tipo de armas láser, ya que actualmente están estudiando la implantación del sistema Helios, un sistema de armas láser menos potente pero igualmente eficaz que podría instalarse en los destructores Early Burke. Helios forma parte de la familia de sistemas láser de la marina, un grupo de plataformas que esta institución pretende desarrollar para mejorar progresivamente su capacidad de armamento láser. De hecho, según los documentos presupuestarios, parece que esta familia de sistemas láser es la base de su estrategia para aumentar la capacidad de este tipo de armamento. Su presupuesto previsto para 2023 incluye unos 35 millones de dólares para el desarrollo de estos sistemas láser, con el objetivo de que el primero de ellos esté operativo en el mar ese mismo año. La marina no es la única rama que se beneficiará del avance de los dispositivos láser. El desarrollo y despliegue de este tipo de armas ha pasado a primer plano en todas las industrias, a medida que los ejércitos de todo el mundo centran su atención en la competición entre grandes potencias y en la posibilidad de conflictos de alta intensidad. Como resultado, se están fabricando múltiples prototipos, pero la oferta de Lockheed Martin es la más potente hasta el momento. Lockheed Martin tiene un historial de suministro de equipos militares de vanguardia al departamento de defensa, pero su logro más reciente, la creación del láser de combate más potente hasta la fecha es totalmente revolucionario. El ejército de Estados Unidos ha estado trabajando nuevos sistemas de defensa antiaérea para contrarrestar el creciente número de drones y misiles, así como de proyectiles de mortero y cohetes. El nuevo sistema de combate Lockheed Martin ha cumplido sus deseos, ya que es este el láser de grado militar más potente jamás creado. Ha comenzado una nueva era de la guerra con la generalización de armamento altamente tecnológico, como los drones comerciales y los misiles hipersónicos. Los cielos se han vuelto más peligrosos que nunca, como resultado de estos avances, lo que ha llevado a los ejércitos de todo el mundo a crear estrategias de defensa innovadoras y armas de vanguardia para contrarrestar el creciente peligro. En lo que respecta a la defensa aérea, el sistema de cohetes cúpula de hierro de Israel cambió por completo el panorama. Pero el país no se duerme en sus laureles. Hace poco Israel estuvo probando Iron Beam, un sistema láser antidrones y antimisiles que podría revolucionar la tecnología de defensa aérea. Y no es tan solos en este empeño. Las Fuerzas Aéreas y la Marina de Estados Unidos también están probando activamente sistemas láser similares con capacidades impresionantes, pero aún no se sabe cuándo estarán listos para su despliegue. Estos láseres de última generación tienen potencias que oscilan entre los 60 y los 100 kilovatios, y son capaces de derribar incluso drones de clase 3. Pero Lockheed Martin amplió la defensa láser con su último invento, un sistema láser de 300 kilovatios que utiliza el enfoque de la estrella de la muerte de la Guerra de las Galaxias, combinando varios láseres individuales en un haz masivo y potente. Lockheed Martin afirma que su emisor espectral, junto con su arquitectura láser de alta energía, es el secreto del avance de esta tecnología. Esta sinergia no solo mejoró la potencia y la eficacia del rayo, sino que también redujo su peso y tamaño, haciéndolo mucho más apto para futuros despliegues. La empresa respondió a las preguntas sobre las posibles aplicaciones de su nueva tecnología láser, afirmando que están preparados para integrarse en el sistema de armas láser de demostración de la capacidad de protección contra incendios láser indirectos de alta energía de Estados Unidos. Aunque no hay una fecha confirmada para el despliegue sobre el terreno, el sistema láser pasará por un riguroso periodo de evaluación por parte de las fuerzas aéreas estadounidenses, antes de usarse en batalla. Estados Unidos sigue al frente de la tecnología láser, pero sus competidores, China y Rusia, están acortando distancia. Aunque estos países no han llegado a igualar los sistemas de vanguardia estadounidenses, tienen potencial para incorporar el láser a diversos ámbitos militares en el futuro próximo. Recientemente Rusia saltó a los titulares al anunciar el uso de un sistema láser experimental, Sadira, durante la invasión de Ucrania. Aunque no está claro que el sistema fue eficaz en el conflicto, el despliegue de sistemas aéreos no tripulados han impulsado nuevos avances en el campo de esta tecnología. A medida que continúa la carrera por la supremacía militar, tanto Estados Unidos como sus adversarios buscan ferozmente nuevas tecnologías de rayos láser para ganar ventaja. Ahora, ¿te has preguntado cómo funcionan realmente estas armas? Para entender la magia de los láseres, primero tenemos que analizar el espectro electromagnético, que consiste en una variedad de fuentes de energía que van desde la luminosa hasta las ondas de radio. Los láseres y los microondas son solo dos partes de este espectro, pero lo que los diferencia es su longitud de onda y frecuencia. Mientras que los láseres son cohetes que emiten un solo color de luz, los microondas emiten luz en un amplio espectro. En otras palabras, si se compara una inteligencia con un puntero láser, la luz láser sería como un potente soplete de largo alcance. Hay tres tipos de láser, de gas, de estado sólido e híbrido, y son los dos últimos los que actualmente están en vías de convertirse en armas. Los de estado sólido utilizan combinaciones de fibra y placas de cristal que producen energía, mientras que los híbridos combinan trazas de gas con matices de diodos semiconductores para aumentar su potencia y eficacia. La cantidad de energía transferida al objeto a lo largo del tiempo determina la letalidad de las armas de energía dirigida, como las armas láser. Estos haces concentrados de energía pueden ser no letales o letales, capaces de cortar el acero y el aluminio, o hacer explotar los impulsores de misiles y los tanques de oxidación. También pueden destruir, degradar o incluso cegar sistemas con sensores y componentes electrónicos. Pero su eficacia depende de diversos factores como la potencia de salida, la calidad de las, el alcance del objetivo, el control de las fluctuaciones y las condiciones atmosféricas. Así que, aunque las armas láser parezcan sacadas de ciencia ficción, sus capacidades son muy reales y podrían determinar el futuro de la guerra. Y si pensabas que solo la marina estadounidense dominaba el armamento láser, piénsalo otra vez, porque las fuerzas aéreas del mismo país están a su altura. No es la primera vez que las fuerzas aéreas sobrepasan los límites de lo que es posible en la aviación, y lo han vuelto a hacer con el láser táctico pulsado ultracorto, TUSPL, para plataformas militares. Según las fuentes, es un millón de veces más potente que cualquier otro has utilizado hasta ahora, y se ha convertido rápidamente en una de las armas más avanzadas de los últimos tiempos. Este láser ultramoderno es lo bastante compacto como para que puedan llevarlo las tropas en el campo de batalla y puedan producir una secuencia de pulsos ultracortos, capaces de cortar el acero como si fuera mantequilla. Pero no solo es un arma de destrucción, también puede utilizarse para tareas no letales, como dañar dispositivos electrónicos o llegar a combatientes enemigos. La duración del pulso del láser oscila entre centosegundos y picos segundos, lo que significa que es realmente rápido, como una cuatrillonesima de segundo. Aunque aún se encuentra en fase de prototipo, esta avanzada tecnología ya superó satisfactoriamente varias pruebas y pronto se pondrá en práctica en combate. Esta revolucionaria tecnología láser tiene una duración de pulso tan increíblemente breve que puede cortar, soldar y fundir materiales con una precisión inigualable. Y lo mejor, puede hacerlo sin dañar los alrededores con calor, lo que lo convierta en la herramienta ideal para aplicaciones militares como la identificación de objetivos y la telemetría, así como para inutilizar y destruir equipos hostiles. Cuando se dispara, su energía es absorbida rápidamente por el objetivo, que se calienta y se expande rápidamente. Pero eso no es todo. Su impacto crea una reacción en espiral que provoca una onda expansiva que atraviesa el metal y provoca una pequeña explosión en la superficie. A continuación, esta onda de choque raspa una pequeña cantidad de material, dando lugar a un corte limpio y preciso. Esta tecnología es tan avanzada que prevé que transforme varios sectores, no solo el militar. Y si sientes curiosidad por saber cómo funciona, todo empieza cuando el láser gana intensidad media, creando un material que amplifica su energía. Luego, una corriente eléctrica estimula esta materia y hace que emita fotones, que un sistema de espejos y lentes moldea y concentra en un pulso ultracorto. Agárrate bien, porque el láser táctico de pulso ultracorto está a punto de llevarte de paseo. Este no es un rayo de luz ordinario. Con su duración de pulso y nivel de energía ajustables, puede adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, haciéndolo uno de los láseres más versátiles que existen. En cuanto a potencia, este láser de pulso ultracorto es un auténtico campeón entre pesos pesados. Con su pico de potencia de salida en petavatios, es más de un millón de veces más potente que un ser humano promedio. Esta peligrosa y avanzada arma está en su propia liga, y sus capacidades únicas no se detienen ahí. Es capaz de realizar operaciones ópticas no lineales, lo que significa que pueden interactuar con la materia de formas que los láseres normales no pueden. Puede crear fotones de alta energía y plasma a partir de materiales sólidos, lo que abre un mundo de posibilidades para futuras aplicaciones. Con su impresionante alcance de hasta un kilómetro y medio, tiene un impacto significativo en las operaciones militares. Puede derribar drones, inutilizar vehículos e irrumpir las comunicaciones enemigas, lo que lo convierte en un valioso activo en el campo de batalla. El futuro de esta tecnología es prometedor, y los expertos creen que el láser táctico de pulsos ultracortos seguirá revolucionando el sector de la defensa en los próximos años. El láser táctico de pulsos ultracortos es tan dinámico que puede mostrarse en vehículos terrestres, aviones e incluso barcos. Estamos ante algo revolucionario. Con su precisión milimétrica y su extraordinaria potencia, es una herramienta esencial para cualquier misión militar. Y no te fíes solo de nuestra palabra. Los expertos militares están de acuerdo en que este láser es una revolución de la tecnología militar que tiene el potencial de transformar la forma en que Estados Unidos defiende a sus ciudadanos. El secreto de su potencia reside en sus fibras especializadas, que intensifican el rayo láser hasta un grado de precisión sin precedentes. Estas fibras están recubiertas de materiales que magnifican su luz al atravesarlas, lo que les confiere velocidades de hasta 300 millones de metros por segundo. ¿Escuchaste bien? ¡300 millones! Este láser es tan rápido y potente que es casi imposible escapar de su ira. Los láseres ordinarios no tienen ninguna oportunidad contra él. Además, es un auténtico camaleón, ya que puede cambiar su longitud de onda en función de la tarea que tenga entre manos. El láser táctico de pulsos ultracortos pueden ajustar su haz para apuntar a una amplia gama de materiales, lo que lo convierte en un arma versátil. Su longitud de onda continua puede ajustarse para adaptarse a los espectros de absorción de los distintos materiales o reducir la cantidad de energía absorbida por la atmósfera, lo que garantiza que mantenga su potencia a largas distancias. Además, este innovador dispositivo tiene múltiples configuraciones de rayos que le permiten atacar varios objetivos a la vez, lo que resulta crucial en situaciones de alta presión. Pero la última incorporación a su arsenal es el modo de barrido del haz, con el cual puede escanear una zona y neutralizar numerosas amenazas en poco tiempo. Se trata de un elemento revolucionario que ha impresionado a los especialistas militares, que creen que las configuraciones del haz del TUSPL son inigualables y le dan ventaja en cualquier situación. Ahora bien, la excepcional potencia del TUSPL tiene un coste. Como ocurre con cualquier arma de alta energía, el exceso de calor puede afectar negativamente a su eficacia y a su equipamiento. Para contrarrestarlo, el TUSPL está equipado con sistemas de refrigeración de última generación para mantener su rendimiento óptimo. Este sistema de enfriamiento es una combinación única de tecnologías de refrigeramiento por aire y líquido, que trabajan en paralelo para disipar eficazmente el calor generado. El enfriamiento aéreo utiliza ventiladores para hacer circular el aire por todo el sistema, mientras que el líquido utiliza un refrigerante especializado para eliminar el calor del láser. El nivel de ventilación del láser también es ajustable, lo que permite que el sistema funcione al máximo y ahorre energía. Esta tecnología se ha vuelto crucial a las fuerzas aéreas de Estados Unidos en muy poco tiempo y es fácil ver por qué. El láser táctico de impulsos ultracortos no solo es un arma letal, sino también increíblemente eficaz y rentable, ya que requiere un mantenimiento mínimo y tiene una vida útil impresionantemente larga. Los láseres también son perfectos para la intercepción aérea, ya que no necesitan tiempo de despliegue, lo que los convierte en la mejor opción para los sistemas de defensa antimisiles. Al no necesitar tiempo de despliegue, los láseres son un instrumento excelente para la intercepción aérea, lo que los hace ideales para los sistemas de defensa antimisiles. A ver qué te parecen estas armas en la sección de comentarios.